Hola, ¿cómo les va? No, eso es el primer bloque. Siempre hago lo mismo. Segundo bloque de TNTECNO y seguimos celebrando el Día del Niño. Por eso tenemos un montón de juguetes tecno arriba de la mesa. Accesorios de... Se ha convertido en uno de los regalos elegidos para el Día del Niño porque está bueno, no está caro en algunos casos, en otros sí. Esta raqueta que está a mitad de camino entre una... de pádel y de... Y de tenis. Y de tenis. ¿Es como una de pádel con rejita? No, ¿sabes qué? Es parecida a las de racquetbol, eran así. Racquetbol. Bueno, ¿esta qué le caes acá? El Mug. La bocha de color va acá en el medio. Exactamente. Para jugar juegos de tenis. Qué bien podés jugarlos. Normalmente, imaginar en tu cabeza que es la raqueta. El raqueta, el stop spin, el mismo sports, jumps que viene con el Mug. Si le querés poner más onda, le pones la raqueta. Sí, hay que tener cuidado porque yo ya con el Mug jugando en casa y haciendo un smash le di a la lámpara de arriba. Me imagino que esto que me aporta un rato más. Yo soy alto, tengo un smash poderoso. Para la lámpara. Claro. Les recordamos a madres y padres que a lo mejor ven esto y que por ahí van a comprar a los niños que se pongan las correas que tienen todos estos comandos, el de la Play o la Wii, ¿no? Que se pongan cuando... La consola misma te va a decir póngase y te pone un cartelito que no rompas los floreros, todo lo que hay ahí. Póngaselo. Este rifle es prácticamente un joystick en sí mismo, ¿sí? O sea, funciona con un joystick en sí mismo. En realidad es un joystick. Es un joystick en sí mismo. Sin tener Mug lo podés usar. Sí, totalmente. Tiene acá los botones que están levemente modificados para no tener que pagarle derechos a Playstech. Yo me dije que es como un circulito, pero no es el circulito, el triangulito, pero no es el triangulito. Marca CTA, que no tiene nada que ver con la central de trabajadores. Y está buenísimo. La verdad que tiene buen peso, tiene buen tamaño, está bueno. Tiene los comandos, los joysticks. Tiene uno en la mano derecha, otro en la izquierda. Para jugar los juegos de primera persona es ideal, ¿sí? Call of Duty, Killzone y demás. Y si tenés el Move, tiene este accesorio. Te vas a sentir un... Claro, un seal, ¿eh? Eso que matará bien nada. Un Navy Seal, sí. Ahí está, ahí se monto. Ves, ahí te queda doble gatillo y acá es donde tenés que calzar. Que es como en las pelis, ¿viste? Cuando acá tienen los lanzagranadas. Claro, claro, sí, sí, sí. A mí me intimidan un poco estas armas. Sí, sí, sí. Pero te sentís muy poderoso, jugando a las 3 de la mañana solo en tu casa con este. Aparte, doble gatillo. Doble gatillo, sí, sí, sí. Yo te muestro así nomás. Señora, mamás, en casa. Una balanza. No, no es una balanza. No, una step. Niños que saben de qué se trata esto. Una Wii Fit. No, no es una Wii Fit. No es una Wii Fit. No, en realidad esto es de Level Up y se llama Get Fit. Ajá. Que es la versión barata de la Wii Fit. Es una balanza. Es una balanza. ¿De qué les hablamos? Estamos hablando de un control para la Wii, para los pies. ¿Para qué se usa esto? Para hacer, se conecta a la consola, vos te parás acá arriba. La Wii, ¿no? Sí. La Wii, estamos hablando siempre de la Wii. Te parás acá arriba y en lugar de poner los comandos normales de la Wii pones esto y hay juegos preparados para esto. Te balanceás. Por ejemplo, esquí. Esto va a la expansión. Lo vas haciendo con esto. Por ejemplo, surf. Lo vas haciendo con esto. Los de gimnasia, ¿no? Los de gimnasia. En realidad esto viene con programitas. Programitas. Son juegos. Porque están preparados para que hagas algún tipo de ejercicio en tu casa. Tiene mucha tecnología esto adentro. Esto no es, no es, este, lleva pilas, incluso atrás y demás. Yo me animo a pensar, esto es de level up. Se prende y se apaga. Yo me animo a pensar que la Wii Fit original tiene un poquito más de tecnología que esta. Pero bueno, si no alcanza el presupuesto para la Wii Fit original, podemos safar. Tiene todas las funciones que tiene una Wii Fit original, ¿eh? Esto es... Para hacer yoga. Cuando se presentó este bicho lo usaban para hacer yoga. Claro. Porque en la pantalla vas viendo... Te dejas el equilibrio. Claro, te van indicando los movimientos que tenés que hacer y de paso te van evaluando si los estás haciendo bien. Este es para llevar en el avión. ¿No? Esta la conectás. Esta es otra leve. ¿En el avión? Claro, porque esta es la mini. Es una batería mini que en realidad no le puse los pies porque tiene ventosas. Ah, mirá. Vos vas en el avión. ¿En el avión? Pagaste turista. Lo pegás en la pantalla donde están pasando películas que no vas a ver. Lo pegás. Sacás estos dos palos que pasaste de contrabando en el control porque no te dejan. Marcas ritmo. Bueno, es una batería electrónica para qué? Para rock band, para juegos. Rock band, sí. Los Guitar Hero World Tour. El más maravilloso de esos juegos es el de los Beatles. Sí. Qué lindo juego ese. Lo hemos disfrutado mucho. Bueno, esta es una batería pequeña, ¿no? Claro. En lugar de tocar los colores como con las guitarras, que ya veremos. De mesa. Este es para la casa quinta. Este es para el quincho. Porque esta lleva... No la puse acá porque si no era una altura así. Sí, pero tiene unas patas importantes. A mostrar, a mostrar la parte de atrás. Ves, tiene soportes de verdad atrás. Claro. Y tiene... No es resorte. Sí, sí, sí. No, es distinto, ¿eh? Estamos hablando de una cosa de más tamaño y demás. Bueno. 480 pesos. 480 pesos. Bueno, se justifica por la estructura que tiene. Y tiene acá un pedal. Ah, pedal de bombo. Sí, el pedal reforzado. Palito de batería de verdad este. Tiene estos de tics que son... Sí, casi te diría que son... Estos de tics que son de madera. Sí, este... Que son iguales a uno de verdad. Por ahí es un poquito más liviano, pero... Pero... Te sentís un baterista power. Ustedes saben que mi héroe rockero es Papo. Sí. Por eso yo opté por esta Rockstar. Claro. La flecha. Muy buena. Vas a jugar... Ese es de Wii, ¿no? Acá se pone el control de Wii. Este es para Wii. ¿No sirve también para Play? No, este es para Wii. ¿Ves? Que acá tiene un agujero. Claro. Este... No, este no es de Play. Este es de Wii. Le conectás el Wiim Auto acá, el comando acá. Y bueno, y te permite... Eso es lo bueno cuando te... Han salido muchas... Te permite... Muchas guitarras Splunk, ¿no? ¿Cómo se llama? O guitarras genéricas para... Sí. Para aportar a los juegos de... Para que no te tengas que comprar toda la caja con la guitarra original. Te compras el juego solo. Esta es carita, ¿eh? ¿Eh? ¿Es carita? ¿Cuánto cuesta? Esta 4.50. 4.50. Versus las genéricas salen un poco más baratas. Sí. Pero mirá que te iba a matar el punto con esto. Pero puro rock and roll. ¿Qué es esto? Cacaón. Oh, ese es el bajo de Kiss. El bajo hacha. El bajo hacha es ese. Es el famoso Axe. Claro. Aiza. Es tremendo. El de Jim Simmons. Eso es todo poder. Vos con esto no podés sentirte menos que una estrella. No hay manera de ser menos heavy metal. Sí, sí, sí. Si querés lo podés usar para tocar bajo o lo querés usar para batería. Ustedes saben que este accesorio sirve para las dos cosas. Para los dos instrumentos en los juegos musicales. Y lo que tenés acá es la posibilidad de usarla para PlayStation, para Xbox, para Wii. Ah, vale para todos. Fíjate que tiene los controlcitos. Acá esto se prende con la PlayStation. Tiene un joystick. Tiene un joystick acá. Acá atrás le podés enchufar el control de la Wii. Sí, sí. Es polifuncional y además tiene esta forma re-power que cuando haces tu party game invitás a todos tus amigotes con tus instrumentos. Vos caés con esto y la rompes y te caes. Yo me quedo con la guitarra flecha de Papo. Muy buena. ¿Cuántas están estas? Esta 2.50. Sí. La de Papo. Y la mía sale 3.25. Bueno, tengamos en cuenta que esto es Wii y esta es para todos, ¿no? Claro, sí, totalmente. Gracias a Electronic Things que nos prestan. Sí, por supuesto querés conseguir absolutamente todo esto. Y los juegos para todo eso. Y más a Electronic Things. Ah, mirá, me quedo hablando de música. Me quedó este combo. ¿Qué te quedó más? Este es un especial para vos que más que guitarrista sos... Karaoquista. 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 Lo bueno de este kit es que te sirve para los Karaoke Revolution, que son un palo de juegos de karaoke, y para los SingStar, que son otro palo. En un momento había que comprarse un micrófono de uno, otro micrófono de otro, porque uno funcionaba con uno, otro funcionaba con otro. Este te funciona para los dos, para la PlayStation 2, para la PlayStation 3, para la Xbox, para la Wii, para todo. Esto es tremendo. Es un juego de box. Pero sabés que le falta eso, ¿no? De guantes de medio de kickboxing es esto, no es box, ¿no? Porque ves que tengo... Pero acá... Claro. Le cargas el control de la Wii. Entonces, cuando ponés un juego de pelea en la Wii, olvídate de simular o de cerrar los puños. No, te pones esto. Claro, y boxeás. Sí, sí. Porque normalmente el boxeo de la Wii vos hacés así y no es muy realista. Es medio ñoñete. Claro. En cambio, teniendo estos guantes y más... No, es ñoñete. O esto no. Claro. No. No. No, no. Pero... Te vieron el libro. Me da mucha violencia el guante con dedo afuera porque es muy Jean-Claude Van Damme. Te da Street Fighter, sí, sí. Sí, sí. Da pelea callejera, el club de la pelea. Y valen 40 pesos. Esa es una ganga. Genial. Santi había traído un rifle de asalto y el mío es el del sniper. Sniper, que es lo que antes llamábamos francotirador, el que está en las terrazas, ¿no? Que está... Se apoya con esto. Se apoya ahí. Este también es CTA y también dispara Wii. Ves, acá calzás el comando grande, el Wiimote, y acá va el Chaco, el accesorio de la Wii con el joystick. Claro, claro. Entonces podés o bien usarlo así o si disfrutás más de las partes que son de puntería. Muy bueno, bueno, millones de opciones. Mirá, mirá lo que vamos a hacer. Mirá cómo derrocamos a las armas con la fuerza del amor y la música. Mirá. Y nos quedamos con las guitarras heavy metal. Niños, esperamos que disfruten de este día vuestro, día del niño y que puedan jugar con todas estas cosas. Ya seguimos con más TNTECNO. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cacazo!